Si tuviera un super poder, fíjate que me encantaría ser invisibles. Sería super cool andar entre la gente y que nadie te vea. Yo les recomendaría El niño que dominó el viento. Es una película que está muy buenísima. Tiene un bonito mensaje también. Fíjate que La Purísima. Tengo tantos recuerdos desde niña. Salía con mis hermanos a La Purísima y íbamos a diferentes lugares a cantar a La Virgen y hacer festividades entre mi hermano y mi familia. Así que algo muy emotivo para mí y muy lindo que es una tradición que siempre me ha encantado. Soy de Managua y considero que lo más representativo que tenemos es la catedral. Todo turista tiene que pasar por esa catedral tan linda e histórica que tenemos. La verdad que la convivencia con toda la organización y todas mis compañeras ha sido algo muy bonito, una experiencia única y me llevo muchos recuerdos lindos de todos. Hola amigos, los invito a que no se pierdan este 8 de agosto, la gran final de Miss Nicaragua 2020. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!